Esta es la rosada de Kimi Velázquez, todavía está sanito, son las 8 y 36 minutos de la mañana y no se ve ni un... Ah no ya, ya pegaron, allá arriba un poco, allá en el palo allá atrás y acá hay otro, a dónde, a dónde? Está atrás de su palo A ver, a ver, a ver a dónde se ven Se ve nada más la cabeza ¿No se ve? ¿Ah? Aquí nada más se ve la cabecita No veo, ah sí, ahora sí lo vi Muy lejos no se ve bien nada Ahí está, un individuo ¿Quién es? Vamos a ver si lo podemos ver Se va, muy difícil es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver